Yo soy Xavi Furnaguera, nací en La Costa Brava, que es un espacio magnífico y muy inspirador siempre para mí. Ahí empezó todo realmente y empecé a cantar desde muy pequeño en corales y ahí empecé a formarme como músico en clases de guitarra, de piano. Desde bien pequeño empecé a ir a talent shows, a diferentes castings, estudié teatro también, protagonicé una zarzuela, diferentes musicales. La Costa Brava ha sido un espacio muy importante para mí y muy inspirador y siempre me ha traído como a casa y siempre he tenido este sentimiento de volver. Pues todo empezó realmente hace tres años que decidí mudarme aquí a Barcelona y empezar a estudiar música. Barcelona me acogió como desde el primer momento, una ciudad súper familiar y musicalmente y artísticamente muy grande. Barna me dio como toda la libertad creativa que yo necesitaba en ese momento para sentirme yo y expresarme realmente como quería. A principios de este año decidí crear mi primer proyecto profesional, que sería un EP, Self Destruction, de cinco temas, donde mezclo muchos estilos y muchos géneros musicales que me han ido acompañando en diferentes momentos porque es una cosa muy difícil de encontrar realmente una identidad musical. Y en el EP hay muchas influencias, muchas referencias, tanto del jazz, R&B, del soul, del pop, de la bossa nova, del trap incluso. Barcelona me pareció una ciudad increíble también por la oferta callejera musical que hay. O sea, hay micros abiertos donde tú puedes ir a tocar y a cantar y empezar a exponer lo que tú eres y empezar a sentirte escuchado por la gente y en espacios como súper libres de creación, como son las Jum Sessions de Barcelona. He recorrido casi todas las champs de la ciudad en estos tres años. He conocido muchísima gente que hoy día me acompaña en los procesos de creación, está detrás también de todas las creaciones de las cosas. Y Barcelona yo diría que ha sido lo mejor que podría hacer en mi vida, venir aquí a vivir. Pues realmente yo creo que estoy buscando algo que todavía no he encontrado y una de las cosas más importantes y que me gusta hacer es escuchar mucha música y escuchar a muchos referentes antiguos que establecieron las bases de todo y de la música. Y una de estas fases también muy importante para mí es como la importancia que tiene cada músico y cada instrumento dentro de mi proyecto, ¿no? Y al final tienen la misma voz que un cantante. Y me gusta mucho explorar realmente como todos los campos artísticos a la hora de hacer algo y de crear algo porque siento que tiene como más fuerza y potencia si realmente está todo conectado y no es porque sí. La Palomba es un sitio súper emblemático de Barcelona y un sitio que ha aportado muchísimo a la cultura musical, teatral y es un poco como visualizo mi futuro, que sea como muy bonito, como muy honesto y que realmente poder cumplir con muchísimos los sueños. Al final para mí no es un juego, yo voy a tope con esto y es todo mi tiempo y dedico todo mi tiempo y mi energía a esto porque es realmente lo que me gusta y lo que quiero terminar viviendo y terminar disfrutando, que mi música llegue muy lejos. ¡Mirame de reojo! ¡Un momento! ¡Eso! Estoy empezando a cansarme. ¡Vamos a casarme! ¡Gracias!